Bueno, hoy es viernes y a mí se me ocurrió salir a pedalear un rato a una hora que queda un poquito de loco acá en Santiago. Como pueden ver, a esta hora sale toda la gente de su trabajo, oficina, y hay un poco de taco, atochamiento. Así que voy ahora en dirección hacia la ciclo Vida Pocuro y seguimos. 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 Son alrededor de las 7 de la tarde y no hay tanto movimiento como pensaba, si de auto, de gente jugando. Vida Pocuro y seguimos. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!